Esta noticia me ha dejado con la boca abierta. De verdad que no sé qué pensar, pero me gustaría leer en los comentarios tu opinión. Tu opinión. Vamos a hablar de balance para Titanes y de pilotos para Titanes. Pero antes, vamos a hacer un sorteo. Vamos a sortear 5 de estas naves. 5 de estas naves. ¿Qué tienes que hacer? En un comentario dejas tu idea, dejas tu plataforma, te suscribes al canal para que sigas ayudando. No tan solo pinceladas, suscríbete a todos los canales que van a ser contenido de este sorteo. Y a los que están tratando de ser patrocinados también para que haya más gente patrocinada. Y dejas un comentario acerca de las noticias. Y bueno, les aclaro, el lunes voy a hablar con la Community Manager. Le voy a explicar todo el evento que hubo de los Versus. Ya tengo una lista de ganadores. Pero la tengo aparte. Hasta que ella no me diga todo bien. No la hago pública. Pero ya eso quedó allí. Ya la tengo ahí lista. Así que bueno, vamos a esperar el lunes o martes que ella me responda. Porque está de vacaciones y vuelve el lunes. Y bueno, me imagino que va a tener muchas cosas que hacer. El día lunes quizás me responda el martes. Y yo les aviso, ¿sí? Los ganadores que yo escojo semanal están en la descripción. Ahí dice lista de ganadores. Métete y vas viendo a quién yo selecciono, ¿sí? Ahí voy seleccionando al azar a la gente. Ok. Primera noticia. Alguien le preguntó al diseñador del juego acerca de un posible balance para los titanes. Aquí hablaron de las escopetas estas, ¿sí? Y el diseñador del juego dijo que un balance para titanes va a suceder, pero después, en este año. Así que te voy a dar unos consejos, ¿sí? Antes de los consejos, ayer hablé de un balance y dije que el balance sí va a suceder, pero que esa parte del balance, que la puncher, que la avalanche, dije que eso no son noticias oficiales, sino eso son chismes, filtraciones, ¿sí? Cosas que uno no sabe si va a suceder. Lo aclaré y lo aclaró otra vez, porque hay gente que quizás no lo entendió así. A pesar de que lo dije, ¿sí? Ok. ¿Qué te doy consejos? Te voy a hablar de tres opciones pensando en un posible balance que vaya a suceder de aquí a unos meses. También te voy a decir cuándo pienso que va a suceder. Ok. Primera opción. Titán luchador. ¿Por qué, pinceladas? Este titán luchador encaja en lo que está pasando en el juego. El juego está mutando. Robots con mucha velocidad, mucha capacidad de hacer daño, mucha protección. Y mucha vida. Esas cuatro cosas es lo que se vuelve meta en el juego en ligas altas. Así que esto sigue perfectamente encajando. ¿Por qué? Tiene módulos de defensa. Tiene módulos universales. Le puedes colocar más vida o le puedes colocar más daño. Así que este titán en ese aspecto está bien. Tiene dos anclajes beta. Una alfa hace bastante daño. Daño decente. Se va a defender. Y tiene la habilidad de salto. Y te va a ayudar muchísimo. Saltas. Tiene un escudo. Caes. Hace daño. También tiene un escudo reflector. Y eso lo vuelve efectivo. Velocidad de salto es tener velocidad. Así que esta sería una opción muy buena. La otra opción muy buena es este titán Indra. Tiene módulos. Fíjate. Dos universal. Uno de asalto. Uno de defensa. Lo puedes colocar como te la gana. Más daño. Más vida. Dependiendo de tu estilo de juego. Aparte de eso. Este titán también tiene buena velocidad. Y un buen sistema de protección. Si. No tiene escudo reflector. Pero tiene esto que se llama Vipassana. Que es como un Face Chief. Hay que pensar que más adelante van a venir más naves espaciales. Más torretas que hagan mucho más daño. Y este titán se puede escapar. Así como el luchador hace un salto. Este titán también puede aplicar Face Chief. Y se puede salvar de un ataque orbital. Es un lado positivo. Porque es algo que va a suceder. Así que este titán. Yo te lo recomiendo como opción. Tiene también unos anclajes de arma. Muy efectivos. Que serían dos betas y un alfa. Prácticamente igual que el titán luchador. El otro titán que te recomiendo. Yo lo estoy usando. Todavía es el titán Minos. El titán Minos. Tiene tres anclajes de arma beta. Funciona muy bien. En cuestión de módulos. Tiene fíjate. Dos de asalto. Uno de defensa. Y uno universal. Así que lo puedes enfocar. Defensa. Y asalto. Hace un balance. Super bien. En ese aspecto. Y tiene unas habilidades. Que lo vuelven todavía competitivo. Esta que se llama Charge. Que es carga. Tiene más velocidad. Y empuja a los enemigos. Te puedes escapar de un ataque orbital. Puedes ir por una baliza. Así que. Plus. Encaja allí. Con la meta. Y tiene un escudo reflector. Que lo va a proteger de ataque. Que sí. Así que estas serían las tres opciones. Que yo te recomiendo. ¿Sí? Quizás haga un video más adelante. De las mejores opciones. Pero en ligas altas. Es eso lo que más brilla. Ahora. Estos titanes. Muro Mez. Heindal. El Arthur. El Charanga. Todo depende de tu liga. Si tú ves que lo utilizan. Si tú estás en una liga. Y no ves nada. Bienvenidos allí. A Felipe. A la humilde. Nadie lo usa. Y nada. Es porque no sirve. ¿Sí? Guíate más que todo. Por lo que usan tus enemigos. Si eres muy novato. ¿Sí? Pero a futuro. Charanga. En el liga campeón. Casi no se ve. Solamente en combate a muerte. En Noens. Ya casi no se ve. En la humilde. Se ve muy poco. Con las armas que te ciegan. ¿Sí? Así que son opciones. Que tienes que pensar. ¿Cuándo va a suceder el balance? Yo pienso que va a suceder. Cuando salga. El otro titán nuevo. ¿Por qué? Porque este titán. Es muy bonito. Muy bonito. Pero me parece. Que no es efectivo. Al menos. Con las armas que hay. Hoy en día. No es efectivo. Porque. En mapas abiertos. Si que. Es un dolor. De culo. Pero en mapas. Como Luna. Como Shenzhen. Como Power Plan. Como Dead City. Que lo matamos fácil. Y. Hay más mapas de esos. Así que bueno. Habría que esperar. Si salen más armas. Competitivas. De larga distancia. Que sean efectivas. Hoy en día. Pienso que con. Las que te ciegan. Hace un daño muy bueno. ¿Sí? Opinión personal. Ok. En cuestión de armas y eso. Hay que esperar que suceda. Porque las escopetas siempre son balanceadas. ¿Qué es lo otro? Que me ha dejado. Impresionado. Joder. Impresionado. Pero de forma positiva. Es esto. Alguien le preguntó. Que si. El tema de los pilotos. Es algo que va a suceder. ¿Sí? Él dijo. Sí. El diseñador del juego. Y luego. Le dijeron. ¿Cuándo va a suceder? O planes. Para los módulos activos. Para los titanes. Y él dijo. Primero los pilotos. Pilotos primero. Yo no sé si tú entiendes lo mismo. Pero me da a pensar. Que primero van a venir los pilotos. Y posiblemente vengan los módulos activos. ¿Cuáles son los módulos activos? Pinceladas. Ya te voy a mostrar. Son estos. ¿Sí? Gastamos pilas de energía. ¿Sí? Pinceladas. Pero yo no tengo pilas de energía. Para utilizar. Bla, bla, bla. Yo lo sé. Es muy difícil el tema. De las pilas de energía. Pero. Me gustaría pensar. Que el juego. Quizás. Va a sacar. Las pilas de energía. Gratuitas. Para los titanes. O. Económicas. No sé. Me gustaría pensar. Que el juego va a hacer cosas positivas. ¿Sí? O sea. Este video. Es pensando de forma positiva. Pero lo que sí me gusta. Son los. Los pilotos. Los pilotos. Hoy en día. Funcionan. Algunos vuelven. Super chetado. Ojo. A los robots. Ese es el lado negativo. Yo lo sé. Quizás vuelva super chetado. A un titán nuevo. Ojo. Entonces. Esa parte es la que no me gusta. Déjame en los comentarios. ¿Qué otra parte. No te gusta. De posibles. Pilotos. Para los titanes. Ahora. El lado positivo. Es que muchos titanes. Se van a ver beneficiados. Y yo sé que mucha gente. Free to player. Todavía usa. Al Aumim. Al Noens. Al Charanga. Al Artur. ¿Sí? Entonces. Eso es lo que me parece a mí positivo. Y yo te voy a hablar. De las habilidades. Que yo le colocaría. Déjame tu opinión. ¿Qué le colocarías a la Aumim. De habilidad. Con un piloto. Yo le colocaría. Esa habilidad. Que. Hace que pueda sanar más. Que pueda sanar más durabilidad. ¿Sí? Esa la tiene el Mender. Y la tiene el Kepri. Yo se la colocaría. Porque él se puede sanar. ¿Sí? Aquí se puede autosanar. Le colocaría que se pueda sanar más. ¿Sí o no? La otra que le colocaría. Es más velocidad. Súper bien. Y hay una habilidad. Que te da puntos de defensa. Mientras. Vuelas. También se la colocaría. Yo creo que con eso. Este titán se vuelve. Mucho más competitivo. Alnoense. Joder. Alnoense. Que me encanta. Porque es un titán de soporte. Que hoy en día. Que necesita. Que pueda sanar más. Con su habilidad. Joder. Si este titán. Puede sanar más. Con alguna habilidad de piloto. Aumentar ese poder de sanación. Esto se vuelve bueno. Se vuelve bueno. Otra vez. Así que. Ojalá que. Si sacan pilotos. Saquen habilidades buenas. No es que saquen una. Una cagada de piloto. Puede así decirlo. Para el noven. Otra cosa que yo le daría. Sería más velocidad. Yo creo que esas dos cosas. Lo vuelven muy interesante. Dejame en los comentarios. Que habilidades le colocarías. Al titán noven. Si. Ok. Vámonos con otro titán. Al charanga. Joder. Yo al charanga. Le colocaría a gente. Sin miedo alguno. Una habilidad similar. Al fantasma. Si. Hay una habilidad fantasma. Que la puedes utilizar. En el tifón. Que no te deja. Utilizar la habilidad del tifón. Digamos que. Este titán charanga. No utilice sus habilidades. Pero tiene mucha velocidad. Yo creo que sería muy divertido. Un charanga. Con velocidad. Porque hoy en día. Se te pega un enemigo. Y como el charanga. Tiene las armas encima. No puedes apuntar hacia abajo. Y te mata. Así de fácil. Ahora imagínate. Con mucha velocidad. Y que te puedas escapar. Se volvería. Bastante interesante. Si. Yo le colocaría. Esa habilidad. A este titán. Hay muchas habilidades. Pero yo le colocaría. A ese. Y al titán Arthur. Que digamos. Que son los titanes olvidados. Si. A este titán. Yo le colocaría. La habilidad. Que le da más durabilidad. A los escudos. Y más velocidad. Que le colocarías. Tú. Hay gente que dice. Que este titán. Lo usan para campear. Pero joder. Todos los titanes. Como este. Todos los titanes. Que tienen las armas encima. Lo usan para campear. Si. O sea. Es. Es una facilidad. Es una facilidad. Que tú puedes hacer. Yo campeo con este. Cuando lo uso. Así. Detrás de un edificio. Así que bueno. Es cuestión de. También del. Del modo de juego. De cada quien. Gente. Se les quiere. Participen. De verdad. Que esto. Me ha emocionado mucho. Y espero que a ti también. Paz y amor. Para todo el mundo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.